¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Aquí les saluda mi hermano Melvin del Mariachi Jerusalén. Estamos aquí grabando este video para mi hermano Vidal Cardona de San Sebastián, ya que estamos agradecidos juntamente con él por las personas y por los hermanos que han estado apoyando lo que es el canal de YouTube Elohim. Estamos agradecidos ya que hemos obtenido una fuerte cantidad de hermanos que han estado apoyando. Pero también queremos agradecer a los hermanos que han estado siempre con nosotros en cualquier momento. Así que tenemos algunos nombres acá. Estamos agradeciendo a Yoja Mejía, a Mirzi Caballero, a Juana Rosalinda, Karina Rojas, Adi Ambrosio, Tau Ramos, Ovi Lainez, La Niña de Tus Ojos, Benías López, Julio Gómez y Samuel Aguilar, que son los hermanos que han estado siempre ahí con su like. Entonces, hermanos, desde ya les apoyamos. Si ustedes quieren salir en un nuevo video y que se les sea agradecido por su like, entonces lo insto para que usted vaya y siga a mi hermano Vidal Cardona y no se olvide que él siempre sube videos. No dejemos de apoyar a mi hermano Vidal Cardona. Así es de que ahí estamos, hermano Vidal, desde ya también para usted. Un fuerte abrazo desde aquí de San Pedro Necta. No sé que no podemos estar hasta allá por la situación que estamos viviendo. Pero desde aquí yo le mando un fuerte abrazo a usted, a su familia, a los hermanos de San Sebastián H, a los hermanos que nos están apoyando en este canal. Y a todos, un fuerte abrazo desde aquí. Y desde ya no bajemos la guardia, hermanos. Sigamos orando y pronto saldremos de esta. Y en alguna actividad nos volveremos a ver con Mariachi Jerusalén. Saludos, hermanos. Gracias por ver el video.